Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal y el día de hoy vamos a dar por inaugurada las recetas para esta linda temporada de Halloween. El día de hoy voy a enseñarte a preparar unas deliciosas galletas de mantequilla decoradas con temática de Halloween. Aquí te dejo la receta para que puedas tomar la captura de pantalla. Nosotros iniciamos con el procedimiento. Vamos a iniciar acremando perfectamente bien nuestra mantequilla para poder incorporarle después de que esté blandita toda nuestra azúcar glas. Es importante que puedan quedar súper bien mezclados estos dos ingredientes para que puedan aportarle suavidad a tu mezcla. Una vez hecho esto vas a incorporar primeramente la vainilla y después vas a incorporar el huevo. Esto lo hacemos así para que no quede un sabor en tu mezcla de la masa para galletas con el sabor a huevo. Entonces nosotros primero incorporamos la vainilla para que predomine más ese sabor. Después de esto incorporamos nuestra harina. Ahora sí, vamos a nuestro procedimiento para poder hacer el corte de galletas. Como podrás observar yo estoy colocando dos palitos de madera alrededor de mi masa ya extendida. Esto para que me pueda dar el mismo grosor y con la ayuda de mis cortadores voy calcando y cortando cada una de mis galletas. Llevamos al congelador por 20 minutos y después lo llevamos al horno a 160 grados centígrados por 16 minutos. Para nuestra decoración, que es lo más divertido, vamos a utilizar fondant. Con la ayuda de nuestro cortador para galletas, vamos a cortar la misma silueta y marcar la imagen. Y aquí es en donde comienza la magia. Vamos a agarrar tantito matizador o esencia transparente o bien puede ser vodka para poder combinar con nuestra pintura en gel comestible. Como podrás observar estoy tomando muy poquita pintura combinada con mi matizador o mi esencia. En este caso estoy utilizando esencia de azar porque va con la temporada y simplemente deja salir a tu artista interior y comienzas a pintar toda tu galletita. Puedes combinar la cantidad de colores que tú desees. Todo siempre va a ser en función de tu galletita. Aquí estoy realizando una calabacita con sombrero de brujita y lo estamos dejando súper kawaii, súper coqueta para poder presentar ya nuestra galleta. Aquí te presento una segunda opción de decoración y es totalmente en fondant. Voy a estar haciendo este lindo fantasmita y con la ayuda de un fondant en color morado voy a recortar las letras que dicen BU. Coloco también con fondant los ojitos y las chapitas de nuestro fantasmita. Ahora para nuestra tercera galleta voy a utilizar primeramente pintura en pasta. Lo empecé a decorar de esta forma pero realmente no me agradaba mucho cómo quedaba los colores porque sentía que estaban un poco opacos. Entonces al final decidí volver a pintar con nuestras pinturas en gel para poderle dar mayor color vivo a nuestras galletas y la verdad es que me encantó la diferencia y el resultado. Y así es como nos queda este lindo y tierno Frankenstein que está simulando una calaverita y tiene encima todos sus dulces. Creo que esta idea es súper genial para que la puedas realizar y bien ya sea para vender o darle sus calaveritas a los niños cuando vayan a tocar a tu puerta. Y listo así es como nos quedan estas preciosas galletitas de Halloween. Nosotros hemos llegado al final de esta receta pero si te gustó mi vídeo te invito a que le des like, lo compartas y me sigas en todas mis redes sociales. Me encuentras como Dulce Cocina con Raquel Cantú. Nosotros nos vemos hasta la próxima. Bye!